Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con otro episodio mas de zombies contra Marina Armada de México Espero que les encante, que les guste mucho Aún no pongo las skins de los zombies nuevos porque no se puede Pero antes de comenzar este video recuerda suscríbete, compártelo con todos tus amigos en todas tus redes sociales Ya que eso es super importante para seguir trayendo mas contenido de zombies Y ya sabes, recuerda si te gusta compártelo, compártelo mucho Y pues vamos a ver que encontramos por aquí Como pueden ver Esperen, dejen respirar un poquito Uff, esa introducción fue difícil Como pueden ver, ya esta como mas, un poquito mas diferente la ciudad Así es amigos, no había traído zombies Bueno si traje algunos capítulos anteriores y no han ido a ver, vayan a verlos, están bastante buenos Apóyenos mucho, mucho, pero mucho La ciudad ha cambiado bastante, tiene nuevas cosas Y pues vamos a investigar poco a poco Vean este carrito que traigo Ya lo había traído hace mucho tiempo Pero además traerlo nuevamente, vean esto Wow Muchos me van a decir, oye Edgar dispara No amigos, no se puede, simplemente es como puro adorno Yo sé, yo sé que es eso Pero no se preocupen Intentaré buscar uno que sí dispara Y de verdad este no dispara, vean Muy, 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 muy poquitas balas Aquí como que estaban tratando de cerrar todo esto, ¿saben? Vean la construcción, aquí tenemos camiones Un poco What? Un poquito raros Acá tenemos máquinas, zombies Vean como que invadieron toda esta parte Tenemos un carro que va a explotar Casi las máquinas aquí tratando de construir todo esto Aquí como que iban a ser un parque o algo así O bueno, lo que yo pienso Tú también déjame aquí en los comentarios ¿Qué crees que iban a hacer aquí? Yo creo que iban a cerrar todo esto, vean Como una tipo frontera Para que no entraran todos los zombies Pero al parecer no lo lograron Por el tema de que Pues invadieron los zombies la zona Vean esto Wow, iba a quedar súper genial Pero después del virus Que invadió aquí la zona Vean la cantidad de árboles también que hay No manches Todo estaba bien diseñado Lo estaban haciendo bastante bien Y de repente llegan todos estos zombies Y invaden todo GTA V Y nos quedamos así ¡Toma! A ver, vamos a ver más por acá Uy, una avioneta Pero no quiero perder este carrito Bueno, ahorita voy a volver por esa avioneta A vernos otra parte O vamos a ver un poquito más de lo que hay aquí Ya que veo que hay muchos árboles Por ahí puedo ver otra torre de construcción Ok, solo está la torre Y eso es todo Y bastantes árboles por esta zona Como que lleva bastante tiempo Todo esto Sin que nadie No hubiera pasado por aquí Vean Completamente solo No hay tantos zombies Vamos a esperar que se haga de noche Para hacerlo El gameplay de noche Por así decirlo Ya que es más peligroso Y eso está súper genial Por aquí Very good Very good Ok Me bajaría a juntar algunos recursos Amigos Ya como saben De noche es mucho más peligroso esto Así que Vamos a conseguir algunos recursos Pequeños Unos pocos En otro zombie Voy a cambiar de arma Algo más básico Ok, lo juntamos Muchas gracias a toda la gente Que participó En la dinámica de saludos de Instagram Muchas gracias por ir a seguirme Dejar un comentario Su saludo Está en el video Del día de ayer Si no han ido a ver Vain a verlo Vamos, vamos Empiezan a llegar los zombies Empiezan a llegar los zombies Ok, lo tengo Estoy gastando Aproximadamente Como dos a tres balas Por zombie Creo que eso no es tan malo Antes si van a ver Los primeros episodios Se dan cuenta Que gastaba Alrededor de Cien balas Un cartucho entero Y no manches Eso si era peligroso Vamos, vamos Vamos, vamos Oh, no, 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 no Ok, están empezando a llegar los zombies Se está haciendo de noche Nos vamos a ir de locación amigos Vamos a cambiar de aquí De este lugar Eh Me acaban de saquear Toda la patrulla No manches ¿Cómo es esto posible? Por cierto El sonido también Ahuyenta Bueno No ahuyenta Sino que Le dice como a los zombies Que aquí estamos Entonces Está padre Está padre eso Para que sepan Que andamos aquí Vean Viene Viene un contrincante Vamos No No manches No manches No manches Uh Esta, esta, esta Ok, ok Los tenemos Los tenemos Perfecto Perfecto Vean Los zombies más agresivos Están llegando ahorita en la noche Vean Los quieren bajar de lado Auto What Eso no lo había visto ¿Será que los zombies ya mutaron más? Entonces ahora son más peligrosos No lo sé amigos Lo descubriremos en el próximo episodio Ah no se crean ¿A qué dijeron? Ah No manches No manches ¿Cómo es que ya se acabó el video? No, no Tranquilos Tranquilos Ok, si podemos explotar un carro de estos Crear una tipo fogata gigante De zombies Debo tener una granada Debo tener una granada Debo tener una granada Perfecto Vean, vean, vean Que peligroso es ahorita Oh, no, 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 no Oh, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado No manches No, 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 no Cuidado con esa granada Cuidado con esa granada Uh Vamos, vámonos No puede ser Vamos, vamos, vamos Estamos haciendo una destrucción masiva Amigos Contra los zombies Lo tengo, lo tengo Uh 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 Ok, todo va bien Hasta el momento Hemos hecho una destrucción masiva Apocalíptica zombie Pero ahora nos vamos para otro lugar Porque aquí pues ya no hay absolutamente nada No es conveniente quedarnos Voy a agarrar esa avioneta rápidamente Pero primero me tengo que quitar los zombies de encima Te va carnal Ahí te va carnal Tres, dos, uno Uh No manches Vamos, vamos, vamos Tome señora Tome su banana Oh No puede ser Corre, 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 corre Súbete, súbete, súbete Edgar, súbete No manches Vamos, vamos Si se puede, si se puede Tú puedes, tú puedes, yo lo sé Edgar Yo lo sé, vamos a escapar de aquí amigos Vamos a salir adelante, vamos a salir adelante Quítense todos, que ahí les voy Cambió, repito, repito Aironave sobresaliendo del aeroespacio ¿Cómo se le dice esto? La verdad no soy nada relacionado con esto De hecho tengo un amigo que trabaja en una aerolínea Le debía haber preguntado antes de hacer este video Y hubiera quedado más chido Pero será para la próxima amigos, será para la próxima Igual si ustedes saben déjenme aquí en los comentarios Por cierto amigos, tengo una duda Quiero comprar una consola en navidad En el buen fin cuando bajen de precio O cualquier oferta que ven durante estos meses ¿Ustedes cuál recomiendan? Por aquí les va a estar apareciendo una encuesta PS4, PS4 o Xbox Que es el One, creo One S, algo así Y en los comentarios déjenme cuál prefieren ustedes Y cuál tienen Porque me ayudará bastante para hacer videos Y en ocasiones agregarlos para jugar con ustedes Así que déjenme en los comentarios Y por aquí voten por favor Va a ser súper interesante esto Y por cierto, otra dinámica que haré Es que en cada video El mejor comentario que vea Será fijado hasta la parte de arriba De los videos Y siempre cuando vean ese video Su comentario va a estar hasta arriba Así que dejen el mejor comentario que puedan De lo que ustedes quieran Obviamente groserías, cosas Faltando al respeto A mí o cualquier otro integrante Bueno Del canal Pues obviamente no será seleccionado Así que dejen Simplemente habrá uno Dejen comentarios Dejen sus opiniones Ahora sí Vamos al otro lugar Ahorita nos vemos Porque está hasta allá Vean Hasta allá Hasta allá Así que ahorita nos vemos amigos Rápidamente voy a hacer esto Eso no lo hagan en casa ¡Uh! ¿Vieron esto? ¡Qué peligroso amigos! Ahorita ¡Oh! ¡No! 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 ¡No manches! ¡No manches! Vean esto! ¡Vean esto! ¡Perfecto amigos! Ya estoy en la ciudad ¡Oh! ¡No manches! ¡Vean esto! ¡Vean esta destrucción! ¡No manches! A ver si funciona ese carro Dime que sí por favor No, no, no ¡Súbete! 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 Ok, ok, ok Cuidado Creo que se puede quemar ¡No se queman los zombies! ¿Cómo es esto posible? ¡No manches! Tendré que empezar A explotar carros amigos Uno Dos Tres Cuatro Seis ¿Eh? ¿Qué dijeron ellos? ¡No manches! ¡No sabes contar! ¡Ja, ja, ja! Ok amigos Me voy a bajar Rápidamente ¡Corre Edgar! ¿Qué es esto? Esto es un carro Me estás mintiendo Eso ni siquiera es un carro Son carros fake Tres Dos Uno Eso es todo Yo pensé que iba a haber Más destrucción amigos Explotaré este carro Aunque es un carro fake Pero bueno ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! Por aquí Subimos Explotamos Tres Dos Uno Van a morir todos esos zombies ¡Vean! ¡Oh no manches! Perfecto Ya se está haciendo de noche Vamos a ir a investigar un poquito la zona Y recuerda amigo Que si te está gustando mucho este video Esperen Dejen respiro Creo que tengo un problema De la nariz amigos De por si mi nariz está chueca Me la voy a operar Pero Si Se me dificulta respirar en ocasiones Creo que alguno de ustedes Lo ha de tener igual Creo que es un problema Que algunos tenemos De la nariz Que sale como un poquito chueca Desde arriba Cosas así Que no tienen sentido hablar ahorita Pero Si amigos Que si les gusta mucho este video Compártanlo Suscríbanse Siganme en todas mis redes sociales Dejen un gran like a este video Esperemos llegar a 4000 likes Se vienen cosas muy chidas a este canal Y pues ya espero Que salgamos de vacaciones Para hacerles Muchos videos todos los días Porque se viene Muy cargado de videos Vean esto Wow No hay nadie aquí Sino para meterme Y rescatarlos No se a que horas cayó esto amigos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay una? Oh, oh, oh No, 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 no ¿Por qué hay como un incendio? No sé si se han puesto a pensar eso Digo ¿Por qué caen los aviones? Según yo Y a lo que he visto en películas Que creo que ustedes también Bien porque si estamos viendo esta serie Es porque nos encantan las películas de zombie y todo Es porque como ya no hay nadie cuidando lo que es el espacio aéreo Nadie me está diciendo Aterriza aquí y ahora no sé qué Y... Bueno, es lo que yo he visto en zombies No sé Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Ya sabes que es súper importante Vamos a esperar que sea un poco de noche Para que esto Se vea más peligroso ¿Saben? Y se vienen videos muy buenos De zombies Descubriendo bastantes zonas Así ya Ven que ahorita llevamos dos zonas durante este video Ah, pues No, no, no Corre, corre Oh, oh, no No manches, no manches Dale, dale Dale, dale Dale, dale No manches Ocupo cambiar de arma, amigos Esta La mortal Cambió, cambió Y sí, amigos He visto millones de comentarios de Edgar Por favor Oh, no manches Esas son las chidas Las armas chidas De Oye, Edgar Trae un perro compañía Trae gente que te acompañe Trae vehículos con gente Que te ayude Todo eso, amigos No se puede Lamentablemente Si se pudiera Yo ya lo había traído Desde Uff, amigos Imagínense Desde los primeros videos Pero pues no todo se puede Aquí en GTA Obviamente Si hay cosas que sí Pues hay cosas que no Pero tratamos de hacerlo mejor Siempre lo mejor Para este canal Y más que nada Para ustedes Para que se diviertan Prepara el vehículo No lo necesito Estoy viendo Donde me voy a quedar No manches Voy a tratar de sobrevivir Una noche aquí, amigos Me han dicho Oye, es el que Trata de sobrevivir Simplemente con un arma Y yo No manches ¿Cómo crees? De por sí Me gasto como mil balas Ok Eso era como una Pipa de gas O algo así, ¿no? Se encendió Vean la destrucción, amigos Ese camión funcionará Vamos a ver Si no lo reparo Creo que tengo un kit De reparación Igual podemos crear un kit Ese camión me serviría Bastante bien Para que cuando encuentre cosas Poderlo usar Pero vamos a ver ahorita Vean, hasta se bajaron Del vehículo y todo No puedo subirme, amigos Está inservible Me voy a quedar aquí arriba No creo que explote esto Oh, no manches Qué agresivo soy Inventario Campamento Sería buena idea Poner un campamento Arriba de una pipa de gas No lo sé Pero ya lo pusimos Vamos a poner Una casa de campaña Aquí atrás Oh, la vamos a poner Aquí vean esto Ah, perfecto Están todos invitados A mi casa, amigos Ya estoy en la noche Uh Jálense zombies Estoy hablando No manches Ocupo armas nuevas Estoy vivo Estoy vivo Para los que se preguntan Por qué gritan los zombies No lo sé, amigos Pero hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho A ver, mejor con la toma de fondo De este avión Que les haya encantado Que les haya gustado mucho Y si es así Suscríbanse Compártanlo en todas Sus redes sociales Facebook Twitter Instagram Está bastante fácil Compartirlo Vayan aquí abajito Del video Y busquen como una flechita Y de ahí le dan click Y abajo dice Compartir Listo Copian eso Y lo pegan en sus redes sociales Y listo, amigos Con eso Van a estar ayudando Bastante al canal Créanme Siempre que comparten un video Llega alrededor de 100 personas nuevas Por cada quien que lo comparte Imagínense si lo compartimos Todos los que vean este video Uy, amigos Llegaríamos a un millón fácilmente En un día Bueno, no en un día En un mes En unos tres meses Pero Si, amigos Ahora si Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias por haber visto este video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.